¡Hola a todos! ¿Cómo estás? Esto lo que vamos a hacer es un diseño que la verdad no es difícil. Abre tu mente e inténtalo hacer. Si no te sale, de seguro vas a aprender muchas técnicas y la vas a tener ya en mente y te puede servir para otros diseños. Siempre piensa positivo porque es parte de la filosofía de los globos. Hay que ser flexibles. Vamos a ver, si no tienes globo que viene a ser el globo linking balloon, que le llaman bipolo, que tiene dos lados, puedes hacerlo con globos redondos. Puedes hacerlo con globos 360, 350, con lo que tengas. Cecilia, yo solo tengo globos 260. Esos globos pencil y no más. Pues de aquí algo sacarás. En vez de hacer una sola burbuja, puedes hacer varias del globo 260 para que cubra más el espacio. Puede hacer un weaving, una especie de tejido horizontal. Y ya todo se puede. La idea es que ahora, con lo poquito que te puedo dar de ideas, tú agregas tus propias ideas y haces una masterpiece. Una obra de arte. Y eso es lo bonito. Estamos haciendo esto en equipo, con lo poco que puedo dar. Espero que te salga. Y si, mira, lo haces exactamente como te digo, te va a salir así, ya lo sabes. Y si lo haces, como sea que lo hagas, por favor, etiquétame. Porque así al final de los videos vas a ver tu propio diseño, lo que has hecho, y otros más. Y vas a darse cuenta que funciona esta comunidad de este canal de YouTube compartiendo el arte de la globo flexión. Ok, gente. Si quieres practicar tu inglés, este diseño también está en inglés. Y por ahí, ¿qué? Te ganas de algo más. Porque siempre hay algo más que se me puede escapar en el otro video y que no lo traigo acá. O que acá lo traigo, y ahí ya no. Y así, pero tú eres bilingüe en buena hora. No hay una ventaja. Y si no, pues igual, míralo, es visual. Por ahí que cambie cosas. Pero manos a la obra. Esto es el diseño de hoy. ¿Qué necesitas? El globo linking balloon. Ahora, ¿qué pasa si no tienes de 11 pulgadas y tienes nomás de 6 pulgadas? Nada más que un poquito el tamaño te va a cambiar. Ok, si tienes de 6 pulgadas el linking, te va a salir así. Si tienes de 11, así. Tú decir. O tú, sea flexible con lo que haya. Yo tengo este grandecito y lo voy a usar grandecito porque al final creo que se va a ver más bonito. Ok, lo vas a inflar este. Como te digo, si no tienes esto, simplemente tienes que hacer como 3 burbujas de este tipo de figura que vas a ver. Con diferentes globos. ¿Me entiendes? Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Lo hice esto! ¡Ya! Y luego lo vas a medir porque lo que hace a inflar todo es que lo estás estirando. Vas a medir unos 6 pulgadas. Busca aquí donde están las 6 pulgadas en tu medidor. Pero por algún lugar está 6 pulgadas de diámetro. Tienes que pasar por ahí para saber que son 6 pulgadas. Si no, más o menos que el fuller. Ahorita vas a ver el tamaño. Este tamaño. Como algo así, bien más grande que la mano. ¿No? Algo así. 6 pulgadas lo inflar. Y lo atas cerca a la boquilla. La boquilla. La boquilla. La boquilla. Y aquí vas a ahora empujar el aire. Cubriendo todo esto. Rellenámoslo de aire. Vas a medir unos 6 deditos. Aproximadamente. Y esta parte va a ser suavecita. Pero tú, Javier, vas a medir casi como la mitad. ¿Lista? Y entonces, como es un globo grande el que estoy usando. Porque estoy así. Mejor creo que se va a ver. Esto. Más o menos están midiendo unos 6 dedos otra vez. Y lo que quieres es esto. El medio. Vas a empujar. A acomodarlo de una manera que pueda hacerlo peñisco. Es un peñisco grande. So, ten paciencia. Estírate. Para que tengas la fuerza de hacerle un giro acá. Un giro. Ay, Cecilia. Se hace una cosa bien rara ahí. Pues ya. Tíralo y ya está. Te va a salir algo así. Esta es la figura que me gusta. Ahora, ¿cómo la puedes hacer tú con globos 350? También se puede hacer de todos lados. No, pero así la U porque creo que mucho pienso y mucho estoy en mi mente con los Linkin Balloon. Siento que esos globos tienen mucho potencial. Y no tengo en verdad yo muchos globos 650 ni 350. Yo eso lo veo más con los globos, esta figura. Ahora, estos dos de aquí los vas a atar. Y ya está. Ya lo vas a atar. Ya está. Ahí, atalo bien. Que no se te cabe el aire. Pero mira. Ay, Cecilia. No está en el medio mismo. No te preocupes. Acá va a haber algo que va a esconder este detallito. Me gusta más este lado para el frente, la pancita. Y este detrás es casi parecido. Pero este lado más redondito es el que va a estar en el frente. Ahora va a venir la parte que va a ser... Hay varias partes. Ya. Vamos a hacerlo, creo, primero el cuerpo. Y al final llevamos con los detalles de la cara. Vamos a verlo así. Globos 160. De aquí, globos 160. De amarillo. Unos 60 amarillos. Y vamos a hacer, primero, bracitos. Entonces, vamos a hacer una burbujita. Y un petalito. Chiquitito, chiquitito. ¿Ok? Una burbujita, un dedito, un petalito. No más de dos deditos de pétalo. Entonces, ahí la burbujita de un dedito le hace penisco, le pasa alrededor la boquilla y ya está el loft. Ahí está asegurado. Luego, ¿qué tal la boquilla y los brazos? Más o menos unos ocho dedos, nueve dedos. Es bueno, porque tiene brazos blanco y largos. Puedes hacerle forma, puedes hacerle melis. Un medio lucro gracioso a veces. Puedes jugar ahí con eso. Giras. Pero ten cuidado. Tu cabello no se quede por ahí. Mi cabellita, everywhere. Acá está. Y eso lo vas a girar aquí. Pásalo así. Pásalo de un lugar al otro. Este pellizco quizá puede ser algo complicado, pero nada es imposible. Entonces, ahí ya te queda este también, este lado. Vente. O sea, dóblalo. Hazle su squishing. ¿No? Y así, medio loquito que se vea. Y luego, lo vas a medir lo mismo que el otro, más o menos. Las cosas no tienen que ser perfectas, pero acá intentamos. Y ahora haces un dedito, un pecalito, chiquitito, y una burbujita que le va a ser peñito. Aquí, con lo que te sobra, vas a usarlo para otras cosas. No te deshagas, no digas, allá me sobe. Vale. No. No, guárdalo, ¿eh? Córtalo, ¿no? Eso sí. Lo cortas. Guarda todo esto. Y ya vas a ver por qué. Guárdalo. Ata. Sí. Estoy atando. Y ahora ya tienes esto. Trata que no se te desate. A veces te me desate. Es como, ¿en serio? ¿Qué pasa? Pero si yo, pero si yo lo aseguré. Ya. Ya tienes algo así. Se veía como el loco, ¿no? Pero son los bracitos. Acá está mi peñito. Y ya. Déjame ver cuál es el lado que más me gusta. Este es el lado, ¿no? La pancita de acá. Entonces tienes algo así. Esto puede bajar un ratito y ya está. Ahora tienes esto así. Vamos a hacer las piernitas. Sí, sí, en el otro video que le hiciste en inglés y comenzaste por la cara. Sí, pero quiero ahora comenzar por la parte de abajo. Vamos a ver qué pasa. ¡Otro globo! Uno sesenta. Amarillo. Sí, todavía nos queda este pedacito del otro globo amarillo, pero guárdalo. En este. Inflado, Cecilia, ¿a cuánto? Cinco dedos sin inflar más o menos. Vamos a empezar con otra bolita chiquita y un petalito chiquito también. De dos deditos. Eso va a ser el pie. Lo pasas alrededor del peñisco y un pétalo. Mides unos cinco dedos. Ahora de burbuja aproximadamente va a ser la piernita y vas a hacer ahora dos burbujitas. Una burbujita peñisco o otra burbujita peñisco. O dos peñiscos. Luego vas a medir unos cuatro deditos y vas a hacer otra vez burbuja peñisco, burbuja peñisco. Ahora con lo que te queda, apretas y tira. Este globito tengo es viejito. Por eso eso es lo bueno. Cuando el globo es viejito y puedes hacer algo, entonces quiere decir que tú lo vas a poder hacer con globos frescos y te va a salir más fácil. Entonces, ¿cómo usamos? Esto es una piernita, está en la pancita del frente. Esto va a ir así. ¿Ok? Y mira, acá lo voy a solamente porque te estoy enseñando. Pero la idea es que esto en la parte de atrás, o esto en la parte de atrás, tiene que ir esta parte alrededor. Ahí, alrededor, haciendo cierta presión y regresando hasta el peñisco del otro lado. Desde aquí va a ir así y va a ir el peñisco del otro lado. Ok. A ir de presión para que no se mueva. Y vas a regresar ahora al... Estás en este peñisco donde está la primera pierna que hiciste. Ahora vas a pasar a la otra pierna. Acá hay un espacio de cuerdas de unos 4 o 5 deditos. Y vas a terminar en el otro espacio. Haciendo la otra piernita. Y así. Y esto está haciendo de presión en la parte de atrás. Y ya tiene las cosas más... Mira. Aquí. Estás aquí desde el frente ahora. La parte de atrás es así. Esta parte aquí. Y esta parte va a terminar con unos 4 o 5 deditos. Y luego un petalito y una burbujita. Te va a quedar exacto casi. Y si te sobra, pues lo cortas, ¿sí? A mí... En mi caso me ha quedado exacto, pero no necesariamente tiene que ser así siempre. Y ya está, gente. Esto lo puedes acomodar un ratito si tienes algo así. Mira. Mira. Aquí vamos a tener espacio para hacer... Lo que vamos a tener que hacer es la nariz, que va a ser un globo ahora blanco. A mí, negro. 2, 60, peñisco, para hacer la nariz. Puedes hacerlo todo con un solo globo. Grabas un globo. 2, 60. Un pedacito lo vamos a dar para la nariz. Y el resto para las sombras de los ojos. Son blancos y alrededor su sombra negra. Delineador, supongo, ¿no? Su delineador negro. Puedes hacerlo todo con un solo globo. Pero para que sea más fácil, un solo globo nada más, lo vas a partir por la mitad y ahí vas a tener sombra para cada ojo. Va a ser más fácil. Ok. Esta que tiene más que cerca la boquilla, lo vas a atar. Y a cada globo, lo vas a inflar ahora. Estas dos, lo inflas. En su totalidad. Lo inflas en su totalidad. Y ahora pierdes el aire. Haces lo mismo con el otro. Y pierdes el aire. Ok. Entonces, vamos ahora. Puff air. Y atarlo. Ya está. Vamos a hacer dos... Como así. ¿Cómo se llama? Círculos. Ya. Lo atas. Y eso va a ser un tamaño perfecto para que después pase por cada ojo. Uno. Y este también lo mismo. Pero como es viejito mi globo. Se hace medio complicado. Ok. Como está medio viejito mis globitos. Por eso, gente. A todos los invito. Este canal se basa gracias a su colaboración. Sus donaciones son muy importantes. Para uno, motivarme. Obviamente. Ayudarme a crecer. Como mejor Baloon Twister. Teniendo más materiales. Más globos. Para poder, ¿no? Hasta apagar la luz que estoy usando para iluminar este tutorial. La internet. Y todo lo que lleva el proceso de crear un tutorial de esta calidad. Teniendo la lista de los globos que necesitas de antemano. Teniendo la figura del diseño que estamos haciendo. Y con todo lo que tengo para enseñarte. Espero que lo puedas valorar y apreciar. Y me muestres tu cariño ahí. En el Belmo. En el Paypal. Tus donaciones son bien recibidas. Y muy importantes. Y también hay otras ideas. En la descripción de todos mis videos. Y en los comentarios. Ahí dejo mi Amazon Wish List. O sea que ahí pasa el Amazon. Pin. Compras algo. Me va a ir a mi casa. Y muchas gracias. Te lo agradezco. Porque me estás ayudando un montón. Tiene 5 años este canal. Pasándose de esta manera. Gracias a sus colaboraciones. Su apoyo. Me ayuda bastante. 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 Porque sé que no somos aquí en este canal millonarios. Los que miran esto y quieren aprender Globoflex. Somos gente humilde. Pero que salimos adelante con un arte tan bonito. Y quizás solamente para un hobby. Que tiene de trasfondo mucho. Mucho para enseñar. Desde la paciencia. Desde lo bonito que es brindar alegría con un globo. Es una sensación muy bonita. Que cuando lo tienes y vas practicando este arte. Vas a tener lindas, lindas experiencias. Alegrar a los niños. No solamente los niños de chiquitos. Sino los niños de grandes adultos. Que están ahí siempre con ese niño adentro. Una rosita que le hagas. O uno de estos diseños de su personaje favorito. Se la subes en una. Bueno. Pues ahí está la invitación. Ya estamos con esta parte de aquí. Y ahora vas a agarrar un pedazo de globo. De 260. Negro. Estoy usando el pedazo que me quedó. Del otro que ya lo hice en inglés. Pero lo que necesitas es nada más. Es como unos 4 dedos de burbuja. O más o menos. Pero hazlo suave y protujable. De una manera que lo puedas hacer un peñizco. Así. Y te va a quedar algo así. Un peñizco ahí. O sea. Hazlo de una manera. Que el peñizco se vuelva acá atrás escondido. Y luego con esto vas a empujar el aire. Mira. Empuja el aire. Empuja el aire. Más o menos unos 3, 4 dedos. Sin estirar. Si lo quieres estirar va a ser más largo. Pero sin estirar. Como unos 4 deditos. Y luego. Aquí mira. Haces otros 4 deditos de burbuja aproximadamente. Que lo vas a hacer otra vez. Peñizco. Entonces empuja el aire. Corro el aire hasta el medio. Y ahí lo ato. Esto ya no me va a servir. Así que lo voy a cortar con mi cortador. Pero dejando un tipsito. Que me va a servir para atarlo. Mira esto. Ahí lo vas a atar. Pásalo. Jala. Para que no se. Para que se haga la forma que tú quieres. Más o menos. Cecilia. ¿Puedo usar globo. De 5 pulgadas. Bueno. Uno para cada ojo. Pero va a salir muy salto. Creo que esto es mejor. No tan grande. ¿Puedo usar un globo de 350? Sí. ¿Y hacerlo peñizco igual? Sí. Pero como esto funciona. Y es 260. Lo vas a pasar. Ese es el frente. Entonces. Colocas un ojo. Donde quieres que esté. A un lado aquí. Va a estar más o menos. Pero el otro va a pasar. Y va a apalar. Y va a ubicarse. Al otro lado. O sea. ¿Ok? Algo así. Por el momento se ve así. Y esto. Es muy interesante. Justo lo vi en el otro lugar. Squidward. Ahí veo un Squidward. Hasta. Pero por el otro lado. Tiene que chequear el otro video en inglés. De este diseño. Porque ahí vi un Squidward. Ok. ¿Qué más? La nariz. La nariz. Mira. Solamente un globo 260. Hemos hecho estos dos. Por eso ahora agarras otro globo 260. O un pedacito de globo 260 negro que te sobre. Me pregunto si esto es 260. Voy a atarlo. Y voy a inflarlo. A ver si es negro o 260. A veces parece negro pero no es. Sí es. Ok. Entonces simplemente aquí necesitas una burbujita. Como unos tres deditos nomás. Y vas a hacerle peñisquito. O sea. La vas a atar. También igual como si hubiéramos hecho los ojos prácticamente. De la manera que te quede algo redondito. Un poco horizontal. ¿No? Y ahí está. Tienes algo así. Vas a ponerlo aquí en el medio y vas a pasar alrededor. Pero no lo quieres que esté tan pegado. Tan pegado. ¿No? Un poquito dale de soltura. Un poquito de soltura. Va a ser tan apretado. ¿Ok? Y el resto ya lo pasas alrededor. Dale un poquito ahí. Un poquito. Y ahí se esconde. Mira cómo está bien yo. Está cajita. Ahora cuando tienes esto. Vamos a hacer el globo que te quedó. ¿Te acuerdas? Este globito. Ok. Este globito va a pasar a hacer la magia del hociquito. ¿Cómo se hace eso? Y es bien bonito. Hay varias maneras. Se lo voy a enseñar a la fácil. Porque hay otras maneras que puede hacer un apu twist. Y al contrario que hay un apu twist. Y se queda la forma ahí. ¿Funciona? Sí. Pero es un poco más difícil hacer un apu twist con un globo 1.60. ¿Lo puedes hacer con 2.60? Sí. Pero. Ya estamos con este pezito que nos queda. Miren lo que va a hacer. Más o menos calculas un arco. Como de unos 4 o 5 dedos de arco. Así. Y luego lo vas a medir acá. Como una especie de twist. Twist, twist, twist. Twist. Luego unos 2 o 3 deditos. Twist, 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 twist. 2 o 3 deditos. Y luego eso va a cerrar aquí. Ya está. Pásalo. Y átalo. Y ya está. ¡Es excelente! solamente que te queden tres deditos corta lo aquí así y esto de unos tres deditos más o menos tres o dos deditos y sumas a la colita la colita donde va la colita atrás ahí vas a encontrar que hay una conexión recuerdas de la conexión que tu hijita y se nota se siente se nota podrías dejar aquí de linking esta de colita sería muy avanzado que inflar esta parte del link del globo pero al menos cuando te sirva para atarlo y no lo tienes muy atado muy apretado no puedo que no solamente ahí nomás ya está ahí está su colita es eso si te preguntan la colita ahí está la colita acá está el frente del diseño y este especie de triangulito va a atrapar la nariz entonces la nariz va a salir un poco por aquí así y ahora lo demás va a empezar a formar que ahora esto te acuerdas vamos a colocar los ojitos y esta parte del nudo donde se toma adentro hay escondido que no se note tanto todo eso lo puedes ir haciendo mientras aquí voy a poner uno voy a poner otro ahí cogiendo todo y aquí está el otro voy a las cosas como mejor me parezca mira parte de esto es que tú vas a sentir tú vas a ir sintiendo cómo encaja mejor no entonces ahorita soy chueco tengo que verlo yo y ahí me voy a tomar mi tiempo voy a poner esto hacia abajo y tú te vas a dar cuenta cómo es que hago lo pongo acá en mi como no y luego voy acomodando y la presión de las burbujas va a ser que se quede la manera en que quiero así así es como lo hago muchas veces ahora si en caso tú dices ay cecilia pero se me va a mover todo y bueno siempre puedes tú ponerle pegamento pero créeme que no es necesario porque ya ahí se van a ir pegando y esto es un diseño así nomás mira ya está ya está ay cecilia tiene una posa rara pues cámbiala como tú quieras cámbiala cámbiala así te gusta más cómo te gusta más tú tú cambia eso el diseño está listo lo único que necesitas para lo que sería sharpie time algo con marcador sería ahora se me bajó mucho la cámara marcador las orejitas a los costados son acá una orejita y otro símbolo así como una u casi cerradita otra orejita punto eso es todo gente eso es todo eso es este diseño espero que les guste dígame qué les parece la idea si te gusta no te olvides darle like comenta suscríbete es un diseño que créeme es divertido de hacer a mí me gusta eso cuando hago globoplexia me entretengo cuando juego con un globo redondo y mira es parte de hacerlo esquina y también como usó esas formas que el globo redondo te da siempre puedes acomodar mejor las cosas pero créeme que a veces es aplicarse a hacer algo más elaborado yo creo que esto tiene un nivel intermedio es gracioso así que ya está puedes jugar con diferentes ángulos está bailando muchas veces sale así este personaje no entonces a lo tu estilo hazlo tu manera espero que te dé ideas no de este diseño y diviértete muchas gracias a todos por ver el vídeo no se olviden darle me gusta comenta suscríbete ayuda bastante para que este canal siga creciendo y tu colaboración mandar los globos adivinen que mi dirección ustedes quieren mandar regalitos porque me encantan los regalitos para que decore todo para que me ayuden no con más globos ahí está mi dirección en los comentarios también está mi amazon wish list y también mi benmo mi paypal donde siempre sus donaciones son bien recibidas y muy bien apreciadas se necesita hace falta propinas para que siga el canal como tengo que explicarlo por ejemplo desde partir de ahora yo diría decir este fundación para ayudar a esta balloon twister a irse a la convención de globos porque yo desde guayomi tengo que tomar un avión para irme a las vegas nevada en julio para esta convención de las vegas su colaboración cualquier dinero desde uno dos tres dólares todo ayuda para sumar y así pueda tener mi bolsa de viajes para irme a las vegas porque cada día que paso allá es comer es gasto de pagar el hotel entonces todo eso me va a ayudar bastante y créeme que de todo corazón yo estoy muy agradecida con cada uno que ha colaborado alguna vez en este canal sabes por qué porque yo sé que no eres millonario que lo has hecho con las buenas ganas tu generosidad y sabes que he tenido la oportunidad de hacer eso alguna vez en mi vida también apoyar a otras personas y se siente tan bonito porque se siente esa generosidad que solamente la gente humilde lo aprecia bastante como yo ahorita me siento así porque me doy cuenta que cuando colaboró y digo ay qué rápido si no tienes plata y mira qué rápido la gastas para colaborar y a otros pero yo sé ese sentimiento bonito que se siente recibir y por eso me nace darle esa felicidad a esa persona que me da alegría o que me da un tutorial chévere como yo o me da no sé pues no un momento alegre un momento buena vibra un momento que en verdad a ti también te vas a sentir bien y aquí se aprecia y se valora bastante tu colaboración porque sí que la necesito para comprar más globo para irme a la vega y todo lo que pueda puede otra vez compartírselo por este canal así que ya saben nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau chau